Sean todos bienvenidos a Giro Películas. Curcio Deprimido. 5 películas románticas que tienes que ver y están en streaming. Gana 100 dólares todas las semanas con Giro Películas. Para participar solo tienes que cumplir estos 3 requisitos. Primero, suscríbete y activa la campanita. Segundo, dale me gusta a todos nuestros videos. Tercero, comenta en todo nuestro contenido y listo, ya estás participando. El ganador será seleccionado al azar todos los martes. Más información en la descripción. Ahora sí, continuemos con el video. Ya sea por entretenimiento, por andar sensible, triste, cursi o hasta deprimido, las películas románticas siempre son de las favoritas, ya que muchas de ellas mezclan de manera perfecta el drama, el amor y la comedia. En Netflix y en distintas plataformas de streaming, existen una gran variedad de propuestas de cintas románticas de todos los tiempos, desde las clásicas que ya tienen algunos años que se dieron a conocer hasta las actuales de hoy en día. Porque a todos nos gusta de vez en cuando soltar una lagrimita. Este día nos ponemos un poco sensibles y traemos para ti una lista de 5 películas románticas que puedes ver en este fin de semana. Así que prepara tus palomitas y échale un ojo a nuestras opciones que te harán volver a creer en el amor. Duty Dancing 1987 Abrimos esta lista con un verdadero clásico ochentero que nos cuenta la historia de amor y sexo entre un profesor de baile, Johnny Castle, protagonizada por Patrick Swice, y su alumna adolescente, Baby Hussman, interpretado por Jennifer Grey, mientras ésta pasa las vacaciones de verano con sus padres. A pesar de sus diferencias sociales, crean un vínculo inquebrantable que a través de la danza harán más fuerte. Ghost, la sombra del amor, 1990 Este es otro clásico noventero, pero no creas que por ser antigua no te va a gustar. Esta cinta, protagonizada por Patrick Swice y Demi Moore, cuenta la historia de una pareja enamorada que vive en Nueva York. A raíz de un asalto, Sam es asesinado, pero aún después de muerto sigue amando a su novia. Por eso se convierte en un fantasma que ella no puede ver y hace todo lo posible para protegerla de un gran peligro. Esta película ganó dos premios Oscars, una a la Mejor Actriz de Reparto para Goldberg y por Mejor Guión Original. ¿Conoces a Joe Black? 1998 Si eres fan de Brad Pitt, entonces esta película no puedes perdértela, pues narra la vida de un magnate llamado Bill Parrish, Anthony Hopkins y sus dos hijas Susan y Allison, Claire Forlani y Marcia Gay Harden, respectivamente, que está por cumplir 65 años. De forma paralela, Susan, su hija más pequeña, conoce de manera fortuita a un joven atractivo, Brad Pitt, en una cafetería y surge algo entre ellos. Al salir del lugar, el joven sufre un accidente terrible que acaba con su vida. Mientras la muerte personifica el cuerpo de este, lo demás tienes que descubrirlo. Diario de una pasión, 2004 Definitivamente, esta película no podía faltar en este top, cinta basada en la novela homónima de Nicholas Spark, y que se ha convertido en una de las románticas clásicas por excelencia. Cuenta la historia de Ali Hamilton, Rachel McAdams y Noah Calhoun, Ryan Gosling, dos jóvenes que se conocen en un verano de 1940, y de manera explosiva, surge un amor que los une. Ella proviene de una familia adinerada que pasa unos días en su casa de verano, y él es un joven de clase trabajadora, motivo por el cual comienzan las complicaciones de su relación. Orgullo y Prejuicio, 2005 Basada en la novela de Jane Austen, publicada en 1813, esta película se sitúa en la Inglaterra de finales del siglo XVIII, que cuenta la historia de las cinco hermanas Bennet, y la obsesión de su madre por conseguirles marido. La llegada al vecindario de Charles Binkle, un joven rico y soltero, con algunas amistades, despierte el interés de las hermanas Bennet, y de las familias vecinas, que verán una excelente oportunidad para cumplir su propósito. Déjanos en la caja de comentarios tu opinión sobre nuestra selección, y si no te has suscrito, hazlo ahora mismo, dale me gusta, activa la campanita, y comparte nuestros videos, para que participes en la rifa de 100 dólares semanales. Esto es Giro Películas. Gracias. 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 Gracias.